Hice con cada uno de ustedes cuando visité sus hogares en las colonias y que ese compromiso, como dicen por ahí, no nada más son palabras. Son compromisos que tenemos que hacer en cuanto nosotros asumamos la presidencia municipal. Porque así debe de ser cuando se tiene palabra. Ahora, sé que soy un hombre de responsabilidades y que soy un hombre de palabra y de trabajo como todos ustedes. Por eso es que les cumpliré en cada uno de los compromisos que yo hice con cada una de las colonias. En Oriental, en salud y deporte, promoveremos la construcción y la mejora de las instalaciones de la salud en el municipio y sus comunidades. Y eso creo que recordará la colonia de Zacatepec y la colonia de Miravalles. Y eso será un hecho en cuanto nosotros tomemos posesión. Los apoyos destinados a la salud en nuestro municipio serán entregados sin distingos, como lo dije siempre, así como también de manera equitativa, sin tener consentidos, como dicen por ahí.